El Messi Guillermo es uno de los tipos más ganadores de la historia de Boca, pero a ver, repasemos un poquito, a ver qué hizo en las copas. Estamos hablando de un tipo con gol en un Boca que jugaba a finales día por medio. Su cantidad de goles en finales es cero. En la Libertadores del 2000, además, metió menos goles que el Zapito Marchand. En la final 2001 contra Cruz Azul, ni jugó. En las finales de 2003 contra Santos, jugó 50 minutos, en la vuelta ni estuvo. En la Sudamericana 2004 no metió un puto gol en todo el torneo, pero en la de 2005 sí metió uno, la misma cantidad que Krupoviesa. En esa final entró a los 85 minutos para patir un penal y lo erró. En la Recopa 2005-2006 ni pintó, es que era suplente del flaco Vilos. A ver, ¿qué hizo en las intercontinentales? Los hinchas de Boca dicen que su mayor alegría fue contra el Real Madrid, donde Guille jugó dos minutos. Bueno, sí, contra Mila la rompió en 2003, ¿no? No, tampoco, no hizo un carajo. Lo sacaron y entró Tevez. A ver, ¿qué hizo contra River? Uno de los grandes mitos de Guillermo es que era supuestamente verdugo de River. Veamos, anotó dos goles en un empate de mierda. Luego tiene dos goles más de rebote y uno de penal. Ah, una vez lo sacaron en andas porque le hicieron un penal penal que ni pateó él. Lo ejecutó Palermo. En el Monumental jamás se lo vio. Su mayor loro contra River fue hacer expulsar a Zambuesa. Zambuesa, ¿y cómo se fue de Boca? Cansado de comer banco una y otra vez, pidió jugar en reserva para no perder ritmo. Y un día lo limpiaron y se tuvo que ir con una despedida inolvidable. A lo grande, no jugó, no entró ni un minuto. Y se fue al Columbus Crew, que no sé qué es, una heladera. En fin, chau, nos vamos. Otro mito que muere. Aunque este ya había muerto en diciembre de 2018.